Música Vos sos un especialista en el tema Colombia Sí, la verdad que sí Y si nos podés explicar un poco, ¿no? El fenómeno de la FARC que tan difícil resulta comprender ¿Cómo es eso, no? Porque efectivamente no tuvo el apoyo cubano, esa guerrilla inicialmente, ¿no? Tuvo como diferencias Surge de un partido no comunista originalmente, ¿no? ¿Cómo fue toda esa historia? No, en primer lugar, yo te contradigo solo en una cosa No soy ningún especialista Bueno, pero has estado... Pero, bueno, yo en realidad Tuve siempre una atracción muy grande por el tema colombiano Desde que Colombia es un país muy especial en la historia latinoamericana Primero por el enorme papel que juega en la independencia La Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia, claro La Gran Colombia De Miranda para acá Miranda para acá Y después porque es un país en donde Las luchas post-independencia Continuaron casi sin solución de continuidad Claro ¿No? Sí, sí Prosiguieron sin solución de continuidad Sí, sí Y es uno de los países sobre los que En Argentina Menos conocíamos y creo que todavía menos conocemos ¿No? Menos conocemos Y por supuesto Era muy importante Muy importante Porque Para mí en ese entonces Yo estaba tratando de hacer una labor internacional Apuntando a lograr que nos juntáramos todas las fuerzas Que habíamos resistido el cimbronazo De la contrarrevolución conservadora Es decir, la desarticulación de la URSS Entonces, estaba Estaba la FARC Estaba, por supuesto El Partido Comunista de Colombia La FARC Que habían hecho un gran esfuerzo Por resistir Y Bueno A nosotros Junto con Con los comunistas salvadoreños Nos encomendaron a A mí Y a Ramiro Ramiro Vázquez Que en realidad se llama hoy En la política salvadoreña José Luis Merino Pero Pero esta cosa de la clandestinidad Esta cosa de la clandestinidad Él fue el comandante de la FARC Durante la guerra salvadoreña Fue uno de los comandantes principales De toda la guerrilla Y su nombre era Ramiro Vázquez Era fundamental ir y tomar contacto Con Marulanda Nadie había llegado a conversar Con Marulanda Tiro Fijo Con Tiro Fijo Con esa leyenda Es verdad Que Como vos lo dijiste El enorme papel De los intelectuales Si vos no lo hubieras dicho Quizás yo no me animaba A meterme ahí Pero es verdad Que había un Había un conflicto Con los cubanos Había habido En fin Un Un Entredicho Digamos así Entre Jacobo Arenas Que era el Fundador O el Principal cuadro De la Guerrilla Con Algunos Compañeros Y Y bueno Se había generado Una cierta distancia Entonces en ese sentido Yo creo Que nosotros creíamos Que era muy importante Ir Conversar Con Marulanda Tratar de vincular A Marulanda Con otros Espacios Del movimiento Revolucionario Latinoamericano Y al mismo tiempo Poder difundir Algunas cosas De lo que estaban Pensando De lo que estaban Haciendo Y demás Entonces Emprendimos Esa No sé Se podría hablar Casi de aventura Viaje tipo Conrad ¿No? Sí Exactamente Viaje tipo Conrad Una vez Yo escribí Algo Porque Es muy Parecido A la escena Esa De Apocalipsis De Apocalipsis Now Cuando Yo me acuerdo Cuando Salimos Primero Entramos A Colombia Fuimos a un Campamento Al campamento De Joaquín Gómez Y ahí En ese campamento Nos preparamos Para salir Cuando salimos La noche En que salimos En donde había Un combate Entre narcos Y el ejército Que habían En fin Asaltado Un campamento No sé Qué había pasado Y andaban Los helicópteros Por arriba Y nosotros Íbamos Por el río En el bote A motor Faltaba copula Nada más Faltaba copula Pero en todo caso Nosotros en ese momento Estábamos Con mi amigo Estábamos enfermos Presiones Los bichos Diabetes No sé qué No, eran las enfermedades De la ciudad Los bichos Aparte Sí Entonces me dice Me acuerdo que Ramiro Me dice Compadre Dice Creo que nos equivocamos Dice ¿Por qué? Dice Nosotros en vez de ir A venirnos acá A la Amazonía Nos tendríamos que haber ido A un hospital Tardamos 23 días 23 días En bote Caminando En bote Caminando Ya se secaban Los ríos Porque ahí no hay verano Primavera Está la época seca Y la época húmeda ¿No? Estás en el trópico Claro Entonces estaba terminando La época seca Este Nosotros íbamos con una Un pelotón Este Íbamos Moviéndonos Y llegamos finalmente A donde estaba Marulanda Y llegamos a un lugar Donde había una barranca De río tremenda ¿No? Este Parecía que te lo ibas a encontrar A Marlon Brando Claro Al otro lado El Capitán Kurz El Capitán Kurz Y Bueno Me acuerdo que subimos Subimos con nuestras mochilas Subimos por estos peldaños Que estaban tallados En la ¿En la piedra? No En la barranca En el barro En el barro Era así Y Apuntalados con Con madera ¿No? Apuntalados con madera Y llegamos a la A la cima Y vimos así A lo lejos Una cantidad Ya en la penumbra Penumbra subida De la noche selvática Que es bastante Temprana Bastante noche Bastante temprana Y bastante oscura Porque el follaje Es muy cerrado Vimos Vimos mucha gente Vestida de militar Y un hombre Vestido de paisano ¿No? Con pantalón de calle Camisa de calle Eso sí Con las botas ¿No? Porque bueno Ahí no se pueden darse las fotos Y nos acercamos Nos acercamos Y ese hombre Era marulante Con la toallita Con la toallita Nos saludamos Y a mí me llamó la atención Que era Todo por supuesto El piso de la selva Está lleno de hojas Y ese lugar Era como una plaza Perfectamente limpia Ajá Entonces fue tanta la curiosidad Que yo le dije Comandante ¿Por qué está tan limpio esto? Dice Es por las víboras Ajá Con lo cual te dio un ánimo Impresionante No, pero fíjate Descubrí una cosa Que era una guerrilla ecológica ¿Por qué? Me dice Porque las víboras Si hay Si No hay hojas Si está limpio No entran Ah, mirá Y dice Y si no entran Uno no las mata Porque con la víbora Claro Hay miedo Y entonces General Es el animal Que se mata Aunque ahí tienen prohibido ¿No? Cazar y todo eso Claro ¿Qué impresión te causó el personaje? Nos quedamos una semana Charlando Charlando con él Donde Ramiro Vázquez Un gran especialista Le transmitía Lo que se les iba a venir Desde el punto de vista Del tipo técnico De guerra Claro Es decir La guerra de inteligencia De tropas especiales La guerra aerotransportada Que es lo que están enfrentando Con Con el plan Colombia Y con Y con Uribe Y yo más que todo Y yo más que todo Me dediqué a conversar Con él El tema De las conversaciones De paz Claro Las conversaciones De paz Esto era Fin del 97 Comienzo del 98 Dos años más tarde Dos años más tarde Bueno Esto es lo que conversamos También con Fidel Fidel trabajó muchísimo Con Pastrana Con todo el mundo Para que haya Conversaciones de paz En Colombia Destrabar la cosa Para destrabar Finalmente eso se logró Y también finalmente La zona de desarme Y todo eso Claro Claro Se estableció Una zona Se llamaba La zona de Despliegue No recuerdo bien Sí Pero que fue Todo un Todo un departamento Fueron como 30 mil kilómetros cuadrados En donde no había guerra Claro Entonces ahí se desarrollaron Durante Muchísimo tiempo Conversaciones Entre la FARC Y el gobierno de Pastrana Bueno Ahí se desencasquilló Porque la La Derecha colombiana Presionaba a Pastrana Para que exigiera El desarme La FARC No se quería desarmar Este no quería Seguir el rumbo De otras organizaciones Y eso finalmente Frustra Las conversaciones Las conversaciones de paz